Entrar al catálogo web, colocar el nombre de usuario y la contraseña e iniciar sesión. Busca el curso donde subirás la actividad y dale clic. Da clic en Contenido, en el panel de la izquierda. Escoge la actividad donde subirá su documento y cliquee allí. Baje y cliquee en Examinar mi equipo. Escoja el documento, cuando esté adjunto, cliquear en Enviar. Listo. Tu archivo se ha subido. Ahora puedes presionar en Aceptar.